Esto es la cultura, huevada Este ritmo lo traje de Colombia Este ritmo lo traje de Colombia Pa' que bailen todita las colonias Pa' que bailen todita las colonias Mueve los piecitos y luego las manitas Y luego los sombritos y también la cinturita Mueve los piecitos y luego las manitas Y luego los sombritos y también la cinturita Este ritmo lo traje de Colombia 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 Cumbia sabrosita Cumbia sabrosita Cumbia sabrosita Cumbia huepa Cumbia sabrosita Este ritmo lo traje de Colombia Este ritmo lo traje de Colombia Pa' que bailen todita las colonias Pa' que bailen todita las colonias Mueve los piecitos y muevo las manitas Y muevo los sombritos y también la cinturita Mueve los piecitos y muevo las manitas Y muevo los sombritos y también la cinturita Este ritmo lo traje de Colombia Este ritmo lo traje de Colombia Este ritmo lo traje de Colombia Este ritmo lo paje de Colombia Cucucumbia, que buena cumbia 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 Cucucumbia, que buena cumbia